Bueno, mi viaje hasta aquí con mis hijos fue un poco triste porque dejábamos nuestras cosas, nuestras familias, y los traía a un sitio nuevo para ellos. No sabía qué podía esperar con ellos aquí. Lo único que sí tenía en cuenta es que íbamos a estar todos juntos porque ya habíamos durado mucho tiempo separados. Bueno, el reto para la crianza de mis hijos aquí, pues en parte ahorita en esta situación pues el trabajo, ¿sí? Igual que muchas personas nos hemos quedado desempleadas, pero salimos adelante, gracias a Dios no nos ha faltado nunca el pan. En cuestión de estudios, sí he solicitado varias veces en colegio para inscribir a mis hijos y no he tocado buena suerte. Yo creo que ese ha sido el mayor reto que hemos tenido. En mi casa no entra nadie con zapatos. Se quitan los zapatos, se dejan en entrada, luego nos lavamos las manos, nos desinfectamos con alcohol, pasamos a bañarnos, nadie toca a los niños en mi casa, sin antes haberse bañado y haberse cambiado de ropa. Cuando compramos algún producto, sea la comida, sea algo en la tienda, eso se lava con agua y con jabón y se desinfecta con alcohol. Antes mis hijos no tocaban absolutamente nada. No pueden salir sin el tapabocas. Chau. 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 Chau.